Hola gente, ¿cómo están? Soy Tormintor53. En esta ocasión, bueno, hago un video rápido porque, bueno, yendo al grano ahí, pasó algo con esta computadora que, bueno, resulta que no era mía y de quienes realmente la computadora la estaba precisando, así que, bueno, estoy medio complicado para grabar y subir videos, se habrán dado cuenta porque no pude estrenar los videos de Need for the Speed, Most Wanted y Undercover, así que, bueno, está. La tengo bastante complicada, así que tendré que pausarlo por el momento, este video de Need for the Speed, Most Wanted, que, bueno, que está programado para estrenarse ahora, que fue el de, en el que enfrentamos a Taz, bueno, va a ser el último de momento, pero, bueno, cuando arregle este tema voy a volver con las dos series, tanto del Most Wanted como del Undercover, voy a subir videos más seguido y, bueno, así que, igual de todas maneras voy a, bueno, voy a ver si sigo, subiendo videos del, del, del teléfono, de, del Need for the Speed, No Limits o algo, pero, pero está, voy a seguir subiendo contenido, pero las series de Need for the Speed, Most Wanted y Undercover van a quedar en Standby, así que, este, bueno, está, quería avisar eso, bueno, nos vemos en el próximo video, espero que tengan un buen día, hasta la próxima.